Los médicos posgradistas continúan en vigilia, pese a que aseguran que durante la tarde de este martes habrían alcanzado un acuerdo previo con el gobierno. Esto luego de una intensa jornada de manifestaciones que se desarrolló en varias ciudades del país. Su representante, Santiago Zúñiga, explica que mantuvieron un diálogo con la ministra de gobierno María Paula Romo y el viceministro de salud Javier Solórzano. El primer acuerdo previo es que los contratos de los médicos posgradistas de este país van a ser reconocidos a partir del 23 de julio que la ley humanitaria tenía que estar ya cumplida como tal o haber sido cumplida como tal. Eso es algo importante que la gente tiene que saber. Los profesionales se levantaron en protesta luego de que afirmaron que el gobierno incumplió con la ley de apoyo humanitario que les beneficiaba con contratos de servicios ocasionales con el Ministerio de Salud y el IES. Los contratos se están buscando de manera preliminar un inicio para la firma de estos a partir de octubre. Entendemos que hay un problema financiero de fondo, no es ninguna novedad para nosotros. Argumentó que la huelga continuará hasta que exista una firma de por medio, por lo que el viernes mantendrán una segunda reunión. Mientras tanto, los médicos no asistieron a las casas de salud. Freddy es uno de ellos. Trabaja en el hospital Eugenio Espejo. Sin embargo, se unió a la huelga que en Quito inició en el Parque del Arbolito. Asegura que hasta el momento no ha recibido un solo centavo por sus servicios durante la pandemia. Ha sido bastante difícil, incluso en la pandemia me tocó vender marisco. O sea, es bastante difícil esta situación. Creo que ya no vamos a soportar más. Según información de los médicos, al menos mil posgradistas de escala nacional no asistieron hoy a las casas de salud en donde laboran. La paralización también se dio en Cuenca y Guayaquil, en donde cientos de posgradistas becados y autofinanciados levantaron su voz de protesta e indignación por no ser reconocidos por el gobierno. No, no.